I am Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm pa-pa-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop Y así se tira 10 minutos I'm Poppy ¡Jaja! Y por hacer eso 18 millones ¡Sí, da mucha rabia! Lo sé, lo dice gustándose más de la cuenta, pero verás que al final tiene todo su porqué ¡Hey, YouTube! ¡Hey, YouTube! ¡Hey, YouTube! ¡Hey, guys! ¡What's up, guys! ¡What's up, YouTube! ¡What's up, guys! La conocí cuando estaba en mitad de mi descanso de canales extraños Tengo que filtrar tantos que mentalmente no es sano hacerlo muy seguido Es como las llamadas al 911, acabo reventado de la cabeza porque vosotros escucháis unas pocas, pero antes yo me he tragado el triple de llamadas para coger las más interesantes. Volviendo a Poppy, sé que es relativamente una antigüedad dentro de YouTube, pero tranquilo, si viste anteriormente cosas sobre ella, que es probable, lo que verás aquí es algo completamente distinto. Al verla al principio fue un, pues vaya una Marina Joyce exagerada, una chica que actúa de manera forzada muy mecánica fingiendo que la están controlando, solo que Poppy, a diferencia de Marina Joyce, no está fingiendo, está verdaderamente siendo controlada en los vídeos. ¿Por quién? Esa es la pregunta entretenida y al final lo verás todo muy claro, pero antes de llegar a eso, verás. Poppy, que al principio su canal se llamaba Where is Poppy y más tarde That Poppy TV y That Poppy Bebo, es cantante. Probó suerte en 2014 y enganchó, no tanto por sus canciones como por los vídeos de su canal. Tiene más de showman, de showgirl que de cantante. En su canal, puedes encontrar los famosos vídeos extraños que le hicieron famosa, de fondo, música o efectos de sonido de misterio, habla apegada al micrófono en un intento de ASMR y su forma de actuar es de todo menos natural. Quiso mantener su edad en secreto, diciendo en una entrevista, No quiero que la gente hable sobre mi edad, quiero que hablen sobre las cosas que hago. La gente, especialmente hoy en día, está obsesionada con saberlo todo. Sí, yo soy uno de esos obsesionados. Tiene 23 años, 19 cuando empezó. Teniendo en cuenta que juega con el papel infantil muchas veces, supongo que quería que la gente creyera que era menor, como mínimo que dudara. Y cuando digo lo que ella quería, digo lo que querían que dijese. Porque esa es la base de Poppy, no decir mucho, no mostrar mucho y dejar que la gente piense. En sus videoclips y su música, a ratos parece la hija perdida de las Babymetal y una especie de Lady Gaga renegada, una mezcla de estilos extraña. De repente, te encuentras la canción más estándar del mundo del pop, como una metálica. Eso hace que sea complicado ser fan de su música, pero bastante sencillo ser fan de la persona, con lo cual la música queda en un segundo lugar. Te das cuenta de eso cuando ves que, cuando en su canal sube sus canciones sin videoclip, se ven menos que los otros vídeos. Porque mira que tiene canciones, letras y ritmos reutilizadísimos. En esa parte no innovaron mucho. Ya entrando en lo interesante, ¿qué son todos esos vídeos de su canal? Una forma de promocionarse. Vídeos creados por Titanic Sinclair, un tipo que dice ser actor, director, músico, ya sabes, el pack estándar. Esos vídeos son más una idea de Sinclair que de Poppy, porque si te fijas, en su canal tiene un contenido ligeramente similar, solo que con esa actitud de emo preguntándose por qué la gente es tan maleducada en Internet, pues, no gusta tanto como ver a una chica mona haciendo cosas extrañas. Hi, I'm Titanic Sinclair, and I'm a director, and I direct films on the internet. Are you the product of an entitled generation? El por qué con ella funciona lo sabes si tienes en cuenta cuál es el público estándar de Poppy, hombres. Hombres que seguramente ven sus vídeos sin los pantalones puestos, lo que es bastante perturbador porque ella tiene un papel como de cría. Un papel que, por cierto, ya ha caducado. Ya no es tan famosa como antes, quizá en parte por haberlo sobreexplotado demasiado en poco tiempo. Hablando ahora de los vídeos extraños que hizo Sinclair, hay dos cosas a destacar. Uno, la simbología que usa, y dos, los mensajes ocultos para criticar algo. El primero es el más clásico. En los vídeos fue poniendo simbología Illuminati, satánica, religiosa. En uno hace la broma con la bebida Monster, por aquello de que el logo es similar al número 6 en hebreo, creo. Hace lo del famoso ojo de Ra de los Illuminati, el ojo que todo lo ve, que da a entender que hay una sociedad secreta manejando el mundo desde las sombras. El triángulo, también por lo del ojo. En fin, algún día haré un libro que se llame ¿Qué simbología usar para resultar misterioso? Y recopilaré todas estas cosas. En segundo lugar, lo interesante de sus vídeos serían los mensajes ocultos. O al menos era lo interesante. Como dije, Poppy es un personaje sobreexplotado y como después de todo eran ideas de Titanic Sinclair, se volvieron no solo repetitivas, sino que dejaron de tener mensajes ocultos. ¡Era divertido! Pasada la fase de preguntarse ¿Qué carajo está haciendo? Averiguar el mensaje y a quién dirigía la crítica. Criticaba el uso de las redes sociales, el querer ser famoso sin importar el qué. Aunque en la mayoría, era una burla directa hacia los artistas que se dejaban manipular por las discográficas. Se burla dramatizando ese proceso de moldeado fingiendo que está siendo tan controlada que parece un robot. Sabiendo esto, Poppy da menos rabia. El vídeo de 10 minutos sigue siendo duro de ver si no eres un pervertido con una fantasía extraña. Se sigue gustando mucho para mi gusto personal, pero esa es parte de la gracia supongo. Una de las cosas buenas que tiene su canal, o tenía mejor dicho, era que sabías de antemano que no te iba a decepcionar. Sabías perfectamente que era un proyecto teatral para promocionarse al tiempo que criticaba a la propia industria. Criticaba a que los cantantes sean reemplazados con tanta facilidad por copias similares a la suya, moldearlos para ajustarse a un perfil, suprimir su identidad y darle una propia de una estrella. Algún que otro vídeo también aprovecharon para vender merchandising, porque aquí el que no corre vuela. Quizá yo en 2054 venda camisetas. Resulta gracioso pensar que muchísima gente habrá visto su canal y no habrá entendido el mensaje. Se habrá quedado con que es una niña siendo creepy. La respuesta a la pregunta de quién la está controlando sería la discográfica, la industria musical. Deja un mensaje bonito y una crítica dura, aunque no es quien verdaderamente la controla. Es muy irónico pensar que lo que Poppy está criticando lo está al mismo tiempo haciendo y sufriendo. No es casualidad que sea una chica joven con una cara bonita, ha sido elegida como el resto. Cantar bien hoy en día es algo secundario, con que puedas medio entonar ya sirve, porque tendrás detrás a un ejército de profesionales que retocarán tanto tu voz que sonará inhumanamente perfecta. Además, la mujer cantante es un producto con una vida útil más larga que los hombres, son más versátiles. Las chicas podrán aprovechar primero la ternura, luego la sexualidad y por último la experiencia, la madurez, que según cómo seguirá teniendo toques sexuales. Ya lo comenté en los vídeos de colores, vende y es muy fácil usarlo. Y si hay que poner a Madonna con 99 años cantando en ropa interior y en una silla de ruedas, ¡pues se hace! Poppy es otro producto más. Moldeado para atraer a un público existente, pero quien lo hizo no fue una gran discográfica como critican, sino Titanic Sinclair. Usó a Poppy para reemplazar a otra persona, Mars Argo. Sinclair y Mars eran pareja hace tiempo. No la utilizó para darle celos como pareja, la utilizó para recordarle que él la había creado y que podía reemplazarla en cualquier momento. Si hoy en día estamos hablando de Poppy y no de Mars Argo, es por eso. ¿Recuerdas esas críticas ocultas? Que la industria moldea a los artistas para gustar a un público en concreto, que le suprime la identidad, que son fácilmente reemplazables. Todo eso es lo que realmente le hizo a Mars Argo con Poppy, a la vez que Poppy lo estaba viviendo. No era sátira ni teatro, fue real. Esas críticas a la industria son también una burla directa a su exnovia. Y cara de hijoputa no le falta. Hay veces en que simplemente puedes notarlo, ¿verdad? Supongo que es la cara que se te queda cuando dices que eres escritor, director, actor, hacedor de viudas, panadero, ciclista, astrónomo, terraplanista... Tantas gilipolleces juntas que ni te las crees tú mismo y al final se te queda cara de tonto como a Titanic Sinclair. Usó a Poppy para reemplazarla. Sabemos que esa frase es cierta porque hace poco Mars Argo demandó a Poppy y Sinclair por plagio y a Sinclair también por abuso de cuando eran pareja. Puedes pensar, hombre, pudo ser idea de Poppy. No, porque sus vídeos son muy similares a los que Sinclair hacía con Mars Argo. Así que o es una idea de Argo o de Sinclair. Y sabes que es para reemplazarla cuando ves que las dos son increíblemente parecidas y lees esta parte de la denuncia. Desde que se inició el proyecto Poppy, Mixter, que sería Sinclair, y Pereira, que sería Poppy, un nombre mucho menos glamuroso, intencionadamente copiaron la identidad de Mars Argo. Su estética, estilo musical y expresión artística. La parte emocional es porque cuando estaban juntos parece ser que el bono de Sinclair la amenazaba con suicidarse. Aparecía en su casa sin avisar después de una discusión y en algunas ocasiones forzaba la puerta para entrar. La controlaba por las redes sociales, ponía sus amistades en contra, a gente de la industria también. Ni idea de cuánto hay de cierto, pero me sirve para pensar que con que sólo la mitad sea cierto y la mitad de grave, me creo que moldeara a Poppy intencionadamente para parecerse a Mars Argo y eventualmente ser más famosa que ella. Como las pruebas son mejores, mira y veamos si es casualidad. La portada del disco, metida en el baño con un fondo rosa, personajes infantilizados, piruletas, voces suaves, colores pastel... Cuando Mars Argo conoció a Poppy, tenía el pelo corto y era morena y hablaba como un ser humano normal. Después de eso, llegó el tinte y el sintetizador para parecerse más a Argo. Por si fuera poco, utilizaba ropa similar y escenas idénticas, hasta con la misma ropa casi. Las dos tienen un perfil increíblemente similar. Jóvenes youtubers, actrices, además de cantantes, escriben sus propias canciones, o al menos solía ser así. No me extrañaría que las letras de Poppy hoy en día sean escritas por esas mismas personas de las que también por escrito se burla. El rompecabezas es saber de quiénes fueron esas ideas. Lógicamente, si Mars Argo los está denunciando es porque cree que le pertenecen, pero teñirte, usar ropa similar y un título idéntico, sabemos extraoficialmente a qué está jugando Sinclair. Pero legalmente no creo que llegue muy lejos. Diría que Poppy es totalmente inocente y solo fue una herramienta de Sinclair, pero conoció a Mars Argo personalmente. Sabía quién era ella, había escuchado su música y visto lo que hacía. Quiero decir, ¿lo sabía y le dio igual lo cual sería de una hipocresía descomunal? ¿O no sabía nada y se dejó llevar por Sinclair? Haciendo realidad que actúa como un robot. Le ordenan qué hacer, qué decir, qué vestir. ¿Crees que lo de mantener el personaje en las entrevistas es idea de ella es solo otra orden más? Viéndolo de esta forma, su canal se vuelve completamente distinto. Esas bromas de que hay una voz distorsionada de fondo ordenándole cosas se vuelve real. Fingir que ha sido programada también. Hay una ironía tan titánica detrás que puedes ver sus vídeos dos veces. Una para saber a quién critica y otra para saber si al mismo tiempo lo está sufriendo. Así que después de todo, Poppy no es nuestra salvadora. Es solo un producto más que critica lo que al mismo tiempo hace y sufre. Si algo ha demostrado es que hasta para hacer críticas, la industria de la música está podrida. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Ya meté! ¡Es eso por lo que no tienes amigos, Triline! ¡Ja ja ja ja!